¿Sabes que el fondo del mar está lleno de criaturas asombrosas? ¿Qué pueden inspirar más terror que incluso la ficción? Hoy no voy a adelantarte nada, así que vamos directo a esas 10 criaturas asombrosas del océano que no conocías. Quédate, porque esto comienza así. Número 1. Sifonóforo gigante. Desde las misteriosas profundidades del océano emerge el asombroso Sifonóforo gigante. Más que una criatura aterradora, esta maravilla subnáutica deslumbra con su elegancia, pareciendo una cinta de gimnasia rítmica ondeando en las oscuras aguas. Esta asombrosa criatura no es un individuo solitario, sino una inmensa colonia de diminutas criaturas que se unen en una danza sincronizada. Su forma es intrincada como fascinante, formando colectivos en espiral que realizan diversas tareas en perfecta armonía. A pesar de su apariencia estética, no te dejes engañar. Este coloso marino está equipado con tentáculos punzantes, hábiles cazadores que utilizan para atrapar fresas en las sombras. Acercarse demasiado podría revelar un lado oscuro, por lo que es aconsejable mantener una distancia respetuosa. Número 2. Tiburón anguila. El tiburón anguila emerge como un verdadero fósil viviente. Este impresionante depredador ha permanecido prácticamente inalterado desde tiempos prehistóricos, convirtiéndolo en una joya evolutiva. Con su cuerpo alargado, el tiburón anguila es una figura imponente que alcanza en promedio los 2 metros de longitud, aunque algunos individuos majestuosos llegan a los 4 metros. Sus mandíbulas son una maravilla de la naturaleza, equipadas con 25 hileras de 300 dientes, lo que les permite abordar presas de considerable tamaño. Su menú variado incluye peces, calamares y, sorprendentemente, incluso otros tiburones. Nada con la boca abierta, mostrando sus 6 aberturas branquiales, una adaptación única que le permite explorar los misterios del océano. Gracias a Dios, solo habita en las profundidades, porque si se come a otros tiburones, ¿qué quedará para nosotros como simples humanos? 3. Caulofrino con aletas de abanico Conocido como Caulofrine Giordani, este ser extraordinario mide entre 5 y 40 centímetros, pero su presencia es magnificada por una boca gigantesca que esconde secretos aterradores. Su anatomía única lo convierte en una obra maestra evolutiva, pero la verdadera maravilla radica en su boca, equipada con dientes afilados y listos para la casa. El Caulofrino Giordani no solo se destaca por su apariencia imponente, sus órganos sensibles en forma de espinas son la clave para detectar los movimientos sutiles de sus presas en la oscuridad abisal. Una antena estratégicamente ubicada completa su arsenal, atrayendo y capturando presas en las profundidades inexploradas. 4. Pez Dragón Exhibe un cuerpo largo y aplanado que oscila entre los 30 y 40 centímetros. Su boca imponente con dientes largos y afilados es tan prominente que en algunos individuos resulta imposible cerrarla por completo. Este intrépido habitante de las profundidades marinas se aventura hasta mil metros bajo la superficie, donde se sumerge en su papel de depredador, alimentándose vorazmente de peces y crustáceos. Un verdadero maestro de las profundidades, el pez dragón es un espectáculo de adaptación y supervivencia en el mundo submarino. ¿Ven? Al final los dragones sí existen, y aunque estos no lancen fuego, son igual de letales. ¿O tú qué crees? 5. El Diablo Negro Conocido como Melanocetus, John Sonny es un rape abisal de modestos 20 centímetros de longitud. Su dieta se centra principalmente en crustáceos y su hogar es el inexplorado territorio marino que se extiende entre mil y sorprendentes 3.600 metros, llegando a ocasiones hasta los 4.000 metros de profundidad. Su apariencia, que algunos consideran intimidante, está envuelta en un manto gelatinoso. Exhibe una característica única, una especie de antena, una espina modificada de su aleta dorsal, que sobresale de su rostro como una caña de pesca. Esta estructura fascinante está poblada de bacterias bioluminiscenses, creando un señal luminoso para atraer a presas desprevenidas. Los peces, confundiendo este órgano con gusanos u otros organismos, se encuentran rápidamente trepados por los formidables dientes del Diablo Negro. Una verdadera maravilla de la adaptación en las profundidades oscuras e inexploradas del océano. ¡Wow! Simplemente sorprendente. Por cierto, hablando de cosas sorprendentes, hoy quiero mandarle un saludo muy especial y un fuerte abrazo a dos de nuestros fieles seguidores. Arroba soy healthy xxd y arroba leviathan y un bajo obsburn. Estaré saludando a dos más. Quédate hasta el final. Quizás y eres uno de ellos. Número 6. Pulpo Dumbo. Con un nombre que evoca ternura, pero que aún infunde un ligero temor, el Grim Poteutis se revela como un intrigante género de moluscos cepalópodos dentro del orden de los octópodos, comúnmente denominados Pulpos Dumbo. Estos curiosos habitantes marinos reciben su apodo gracias a sus aletas que, de manera peculiar, se asemejan a orejas, recordando alas del icónico elefante de Disney. Aunque su figura no resulta esveluznante, la apariencia única del Grim Poteutis añade un toque de misterio a las profundidades donde reside. ¿Creen que la película inspiró el nombre de este pulpo o fue él quien inspiró el nombre de la película? Los leo en los comentarios. Número 7. Pepino de Mar Rosa. Se destaca como uno de los especímenes más asombrosos que pueblan los misteriosos fondos marinos, con dimensiones que, generalmente, oscilan entre los 10 y 30 centímetros de longitud. Su distintivo color rosa agrega un toque de encanto a las profundidades oceánicas. En particular, Pepino de Mar despliega un método único para sustentarse, ya que se alimenta filtrando la materia orgánica presente en el sedimento marino. Su proceso de filtración no solo revela su habilidad para adaptarse al entorno, sino también su papel crucial en los ecosistemas marinos al contribuir al ciclo de nutrientes. Un testimonio viviente de la sorprendente diversidad de la vida subterránea. Al fin, un animal que es asombrosamente lindo. Número 8. Calamar Vampiro. Este diminuto cefalópodo, conocido como Vampiroteotis infernalis, demuestra su destreza en las profundidades abisales, donde se siente perfectamente cómodo a 3.000 metros de profundidad. En la pelumbra de las profundidades marinas, vaga con unos ojos que, en proporción con el resto de su cuerpo, son los más grandes que los de cualquier animal en nuestro planeta. La intrigante denominación de calamar vampiro le proviene a esta especie por sus oscuros brazos, hábilmente equipados con membranas que le sirven como una especie de capa. Este singular comportamiento de envolverse en sus brazos contribuye a la apariencia distintiva y misteriosa de Vampiroteotis infernalis, creando una visión intrigante en las oscuras profundidades del océano. Número 9. Arañas del mar. Son arácnidos marinos, que presentan patas extraordinariamente largas y delgadas, superando en longitud a menudo el tamaño de su cuerpo. Aunque su aspecto puede resultar intrigante, estas criaturas se encuentran en una variedad de hábitats acuáticos en todo el mundo, desde aguas poco profundas hasta abismos oceánicos, siendo especialmente comunes en aguas frías y polares. Estas arañas marinas no están relacionadas con las arañas terrestres, y a pesar de su apariencia, la mayoría de las pignogónidas son inofensivas para los humanos. Utilizan sus largas patas para desplazarse suavemente por el lecho marino y capturar presas pequeñas, como gusanos y otros invertebrados marinos. Bueno, al menos, y son inofensivas, pero acabo de desbloquear un nuevo tipo de temor, aracnoacuaticosfobia. Me bastaba con las arañas terrestres. ¿Ustedes qué opinan? ¿También les temen a las arañas? Ah, y como es costumbre, lo mejor. Aunque en este caso, creo que sería lo más aterrador que lo dejamos para el final. Número 10. Tiburón duende. Científicamente conocido como Mitsukurina, o Tsuni, es una especie fascinante que habita en las profundidades marinas y suele ser motivo de sorpresa y asombro. Esta criatura, también llamada Tiburón de Goblin, es conocida por sus características físicas únicas y su apariencia peculiar. El Tiburón duende tiene una apariencia distintiva, con una nariz alargada y aplanada que se asemeja a un hocico de espada. Sus mandíbulas sobresalen y están equipadas con numerosos dientes afilados. Aunque su aspecto puede resultar intimidante, generalmente no presenta una amenaza para los humanos debido a su hábitat en las profundidades oceánicas. Habita en aguas profundas generalmente entre los 200 y 1000 metros, lo que hace que su observación sea un desafío para los científicos marinos. Estos tiburones suelen ser solitarios y se alimentan de una variedad de presas, incluyendo peces óseos y calamares. El Tiburón duende ha existido durante millones de años y es considerado un fósil viviente, ya que ha experimentado pocos cambios evolutivos a lo largo del tiempo. Quizás para ti y para mí el Tiburón duende resulte aterrador, pero estoy seguro de que ser posible más de un excéntrico quisiera tener uno como mascota. ¡Terminamos con el top de hoy! Eso nos llevaría a saludar a dos superseguidores más el día de hoy. Esta vez a Quienes siempre nos dejan un buen comentario y comparten nuestros videos del canal. ¡Un gran abrazo para ustedes! Por cierto, si quieres aparecer en el próximo video, recuerda comentar ¡Tiburón! Los más votados aparecerán al inicio o al final del video. Además de darle like al video si te ha gustado y compartirlo con tus amigos, para que nuestra comunidad sea cada vez más grande. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. ¡Hasta luego! Gracias. Gracias. Gracias.